La biciclosista barranqueña Gabriela Campos se ha clasificado al sudamericano de BMX, el cual se cumplirá en Perú los días 13 y 14 de noviembre. Quiero contarles que Gabriela va a participar en los próximos paramericanos y sudamericanos de BMX en su categoría de damas, 7 años y menos. Es un cupo que Gabriela se ha ganado a través de competir a nivel nacional. Gabriela logró el cupo, pero lo que no ha logrado son los recursos para poder viajar y representar a Colombia, pero en especial a Barranca Bermeja. Hoy queremos invitarlos a que se vinculen a esta hermosa campaña, en donde nos puedan ayudar con su granito de arena a poder cumplir este sueño, para poder representar a nuestro hermoso distrito, Barranca Bermeja, en los próximos paramericanos y sudamericanos de BMX. Este cupo se logró gracias a los triunfos que ha conseguido a nivel nacional en su categoría Gabriela. Quiero agradecerle a todas las personas que se quieran vincular, nos puedan apoyar. La verdad va a ser muy valiosa esta ayuda. Campo pertenece al Club Caciques y se prepara de la mano de su profesor, Rafael Campos. Voy a contactar a los números 316-755-9373 para poder darles más información. Las personas que deseen patrocinar a Gabriela Campo para participar en el sudamericano, se pueden comunicar al celular 316-755-9373. Las personas que deseen patrocinar a la mano de su profesor,